En situaciones difíciles, la oración se vuelve más importante que nunca, porque nuestros recursos humanos son insuficientes y lo único que nos queda es apelar a Dios. Esos momentos nos desbordan, nos quitan la paz y nos producen sufrimiento. Y muchas veces nos nublan la capacidad de pensar con sensatez. Quienes tienen conciencia de que la oración es fundamental en esos momentos, a veces se enredan en interminables oraciones que no les da la paz que necesitan y que pueden ser tan complicadas que no ayudan a perseverar. Además, circulan miles de oraciones y en momentos de dificultad, a algunos se les hace difícil seleccionar cuál rezar. Por eso aquí traemos tres oraciones de petición que se pueden hacer en novena o no, que son cortas y rápidas y que tienen el aval de santos o buenos frutos. Una oración es al Sagrado Corazón, otra a la Virgen María y otra a San José. Recuerda que el texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y te sugiero suscribirte a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas, suscribirte a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram donde verás materiales que no se pueden hacer circular por otras redes. Ahora, todos tenemos días difíciles, periodos de grandes tormentas o causas difíciles ante las que no tenemos solución. Pueden ser temas personales, problemas que les suceden a seres queridos o temas generales que pasan en el mundo y nos duelen. Y pueden ir desde problemas económicos a problemas de enfermedad, de relación, etc. En muchos casos no tenemos solución a la vista para ellos. Y entonces debemos fijar nuestra mirada en Dios para que nos ayude con su gracia. Y la oración es la gran herramienta que tenemos para llegar a Él. Lo primero es pedirle que nos dé paz en la tormenta. Si lo hacemos, el peso de los problemas será más ligero y no estaremos tan aturdidos. Y lo segundo es orar por la ayuda de Dios, sabiendo que nuestras oraciones, las que son por el bien de nuestra propia alma o la de los demás, son siempre contestadas. De esta forma nos dirigimos a Él con la ayuda y el poder del Espíritu Santo para cosas que Él ha prometido, sometiéndonos con fe a su voluntad. Pero además, en tiempos turbulentos como los que vivimos, la oración se vuelve más importante que nunca. Porque luchamos con nuestros propios pecados y con los de los demás en la vida diaria. O sea, con lo que hacemos nosotros por tentaciones de debilidad y con lo que otros nos hacen a nosotros. ¿No vemos esto a nuestro alrededor, en nuestras propias vidas o en las noticias de televisión? Familias rotas, escándalos financieros, violencia, adicción a las drogas, odio, guerras. Lo que nos da una terrible sensación de que no hay nadie en quien realmente puedas confiar en este mundo, salvo en Dios. El Padre Pío tenía su oración favorita que oraba por todos los que pedían sus oraciones y recomendaba a otros orar esta oración. Se le llama Novena Irresistible, porque se basa en las tres promesas del Señor presentadas en el Evangelio. Estas oraciones tienen una fuerza muy particular para dirigirse al Sagrado Corazón de Jesús ante causas difíciles. Esta es la versión corta de la Novena Irresistible. Oh Jesús mío, ¿qué dijiste? En verdad os digo, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras jamás. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Basándome en la infalibilidad de tus santas palabras, te pido la gracia, y aquí se pide la gracia. Y luego se dice, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Y, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confía. Y se finaliza con la oración. Oh Sagrado Corazón de Jesús, para quien es imposible no tener compasión de los afligidos, ten piedad de nosotros, miserables pecadores, y concédenos la gracia que te pedimos, por medio del Inmaculado Corazón de María, tu tierna Madre y nuestra Madre. Y se añade, San José, Padre de Jesús, ruega por nosotros. Esta oración se puede recitar durante nueve días seguidos con mucha fe, ya que el Señor nunca abandona a los que lo llaman con confianza y perseverancia. Porque como leemos en el Salmo 23, Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Nuestro Creador puede sacar el bien del mal, y ayudarnos a superar tiempos difíciles. Después de todo, el bien de Santo fue seguido por el domingo de Pascua. Otra oración es la que rezaba habitualmente la Madre de Teresa de Calcuta ante problemas difíciles, y que al día de hoy sigue rezando las misioneras de la caridad. Se le llama Flying Novena, en inglés, o sea, novena al vuelo. Consiste en diez memorales, o sea, la oración del acordaos, rezados uno atrás del otro. Dada la gran cantidad de problemas que se ponían en conocimiento de la Madre de Teresa, y el ritmo en el que viajaba, a menudo simplemente no era posible permitirse nueve días para una respuesta celeste a temas urgentes. La Madre de Teresa utilizaba esta oración constantemente para sus peticiones como la cura de un niño enfermo, antes de reuniones importantes, o cuando los pasaportes desaparecían, para solicitar la ayuda celestea cuando los suministros se acababan, etc. Esta es la oración. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido desamparado por vos. Animado por esta confianza, a vos acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas ante la necesidad, antes bien escucharlas y acogirlas benignamente. Amén. Amén. Y se cuenta que cuando la Madre Teresa de Calcuta acababa de fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo único fin era ayudar a los más pobres entre los pobres, tuvo necesidad de un edificio para la casa matriz de dicha fundación. Para conseguirlo, la Madre Teresa ofreció a la Virgen María rezar 85.000 veces la oración del Acordados. Y lo consiguió. Finalmente, hay una novena a San José que da muchos frutos. San José fue un hombre de fe. Hacía falta mucha fe para creer que lo que estaba sucediendo en su vida no era un sueño. Una esposa embarazada por el Espíritu Santo, ser padre adoptivo del Hijo de Jesús, ángeles que le hablaban y le guiaban en el camino. Y además, luego de María, fue la persona más cercana a Jesucristo, por lo que su intercesión es muy poderosa. La oración de la novena a San José dice así. Glorioso San José, fiel padre proveedor del divino niño, esposo virginal de la Madre de Dios, protector poderoso de la Santa Iglesia, venimos a ti para encomendarnos a tu protección especial. Nada buscaste en este mundo sino la gloria de Dios y el bien del prójimo. Totalmente entregado al Salvador, tu felicidad consistía en orar, en trabajar, en sacrificarte, en sufrir, en morir por él. Fuiste un desconocido en este mundo, pero íntimo de Jesús. Su mirada reposaba confiadamente en tu vida, simple y oculta en él. San José, has ayudado ya a tantos hombres. Recurrimos a ti con entera confianza. Tú ves a la luz de Dios nuestras necesidades. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, nuestras penas. Solicitamos a tu paternal amabilidad este asunto particular. Y acá se dice la petición. Lo ponemos entre tus manos que protegieron al niño Jesús. Pero antes que nada, pide para nosotros las gracias de no separarnos nunca de Jesús por el pecado mortal, de conocerlo y de amarlo cada vez más, así como a su Santa Madre. De vivir siempre en presencia de Dios, de hacer todo en función de su gloria y el bien de las demás almas, y de lograr algún día ver a Dios para alabarlo eternamente contigo, así sea. Y se termina con un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Bueno. Hasta aquí las tres novenas más poderosas para recitar ante casos difíciles que no son un interminable conjunto de palabras y oraciones asociadas y por eso son tan útiles en nuestros tiempos agitados. Como vimos, una pide la intercesión del Sagrado Corazón de Jesús, otra a la Santísima Virgen y otra a San José. Y me gustaría preguntarte si tú tienes alguna novena preferida para casos difíciles y cuáles. Ahora, si te gustó este video, es muy importante en estos momentos que lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a más gente, ya que en las redes no suelen hacer circular mucho los videos con este contenido. Y hay mucha gente que necesita conocer esto. Y también déjanos tu comentario, reflexivo y tranquilo. Mientras tanto, verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre este tema que te recomiendo mirar. ¡Gracias!